Durante la jornada del sábado se llevaron a cabo diferentes actividades por el aniversario de los primeros 100 años de la localidad de Tronche. Encabezó los actos el intendente del distrito, el contador Raúl Feito, junto al director del ente descentralizado Jorge Zapata. También estuvieron distintas autoridades municipales. Por la mañana se ofició la misa en la capilla a cargo del sacerdote Alcides Valverde y luego se realizó el acto oficial en la plaza que fue reinaugurada. Hoy significa una alegría y un orgullo inmenso para nuestras familias. Mamá Doña Justa, como la llamaron todos, vivió toda su vida, 87 años en Tronche. Apenas salió de aquí a no ser por razones de salud. Trabajó y creó 18 hijos. Amó este lugar, la capilla, y le dio una mano a todo lo que necesitaba. Finalmente, otra de las oradoras fue una ex docente de esa población, Raquel Urbizu, en representación del grupo de ex residentes y vecinos que se autocongregaron para realizar un gran almuerzo comunitario que tuvo lugar, tras finalizar el acto, en uno de los galpones del ferrocarril. Aunque vivo entre Carlos Casares y Jiro Díaz, me he mantenido en contacto con Tronche. Entonces, el paso siguiente era conversar con el director del ente descentralizado del 30 de agosto, el señor Jorge Zapata, con su esposa María Cristina, y su hija, la licenciada María Eugenia. La recepción de ellos fue maravillosa. Aceptando todo lo que le pedíamos, y más aún, porque me habló del proyecto de esta plaza, que hoy, gracias a Dios, ya estamos visualizando. Antes de comenzar el almuerzo, se presentó en comunidad el cartel, que identifica el nombre de Tronche y que se ubica al lado de la estación ferroviaria. De aquí en más, el mismo identificará al pueblo y recordará esta celebración, ya que se colocó allí una placa alusiva al centenario. Una vez finalizado el almuerzo, la escuela número 20, Tambor de Tacuarí, abrieron las puertas de su institución, donde fue inaugurada una biblioteca, cuyos libros fueron donados por Pablo Mendaña, y que llevará el nombre de su padre Héctor Mendaña. De ahora en más, no solo la institución escolar contará con varios libros, sino que la biblioteca podrá ser consultada por la comunidad toda. Toda.